¿Qué pasa con los derechos fundamentales de la sociedad? Para decir que las organizaciones que formamos parte de la plataforma contra la criminalización social decimos no a estas leyes mordaza, no estamos de acuerdo con la represión por parte del gobierno español y que vamos a estar en la calle para seguir luchando por una sociedad mucho más justa porque no podemos olvidar que al final todos los beneficios sociales que se han ido consiguiendo a lo largo de la historia han sido mediante la lucha en la calle, mediante la participación ciudadana y eso es precisamente lo que el gobierno quiere frenar. Y no vamos a ceder al chantaje y vamos a seguir en la calle reivindicando nuestros derechos y una sociedad mucho más justa que al final es por lo que estamos todas las asociaciones aquí presentes peleándonos.